¿Laborosa? Sí. Las primeras, yo creo que ella las mandó por correo, las dos primeras. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen que por alguna razón se me había descargado la batería y entonces estaba esperando a que se alimentara. ¿Cómo han estado? No, no me preocupes. Muy bien. Está bien. ¿Qué tal estuvo la semana? Todavía, estamos a miércoles. Ah, ok. Los que tuvieron feriados por aquí, por la USA. Ah, claro. Ya fue para el... Y también hay feriados. Claro. El pan. Hay varios. Ah. Ya fue a la última exposición en el Pérez Art de Cruz 10. Sí, claro. Sí, sí, allí estuve. ¿A la inauguración? Sí, a la inauguración. Ah, qué chévere, qué chévere. Y todo, había que pedir turno. Sí, me había dicho Adriana, pero no, me había invitado, pero no pude ir ese día, llovió mucho por aquí. Sí, estaba, bueno, había mucho público porque además coincidía con que en el Pérez Museum hay una muestra excelente de... de Guajol y Marisol. Sí, la vi, me encantó. Entonces, bueno, había muchos indicios de venezolanidad activa por aquí. Claro. De orgullosa venezolanidad. Sí, 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 estaba bien. Entonces, bueno, estaba... Se ve muy bien la acción. Estuvo muy concurrido. Bueno, por ahí recibí varias de las propuestas de algunas de ustedes. Algunas ya he respondido y les he dado algunos comentarios iniciales para seguir adelante. Faltan dos por responder y una por recibir, creo. La mía. Sí, lo voy a hacer en breve. La mía también. Sí. Porque, profe, yo le quería decir que la verdad es que estoy perdida. No tengo ni idea. Estuve pensando y pensando y no me sale nada. No sé por dónde empezar. Bueno, podrías empezar por un museo sin ideas. Un museo sin ideas. Claro, esa es la ventaja de la fantasía. De la fantasía productiva, quiero decir, que nos permite imaginar cosas que a simple vista parecen imposibles y que luego no les va dando cuerpo y empiezan a tomar sentido, ¿no? Entre las propuestas recibidas hay, por ejemplo, hay varias. La de Claudín tiene varias propuestas casi imposibles y que, sin embargo, ella le ha ido dando una vuelta por allí posible. Hay museos que tienen que ver con cosas relativamente intangibles como la palabra democracia o la palabra emigración. Romy tiene una idea, por ejemplo, muy bonita sobre el Museo de la Democracia. Irina tiene una idea muy bonita sobre el Museo del Éxodo, que son ideas muy abstractas que lleva darle cuerpo. Es complicado. Sí les adelanto que el ejercicio de imaginar cosas hasta ahorita me parece estupendo en todas las que han propuesto ideas. el problema básico en casi todas las ideas es la colección, es imaginar una colección posible para un museo, sobre todo cuando son museos muy raros. Por ejemplo, hay una idea de museo que me pasaron por allí, que es un museo sin paredes, ¿no? Un museo sin depósito. O sea, un museo sin depósito plantea una serie de preguntas importantes. Es decir, ¿y dónde voy a meter la colección si no tiene depósito? ¿O qué tipo de colección voy a hacer? Porque claro, nos imaginamos siempre que un museo siempre deposita cosas, ¿no? Pero el rango de las cosas, es decir, de los objetos posibles, en un museo se han ampliado muchísimo. A veces lo que se almacenan o presentan son procesos. Por ejemplo, los museos de ciencia y tecnología de hoy ya no te muestran dinosaurios de verdad, ni cosas por el estilo, sino hologramas y tal, y qué sé yo, ¿no? Es decir, el museo es más que el edificio, es más que el contenedor. El museo es también una idea de patrimonialización de bienes humanos, ¿no? De determinados grupos, de la humanidad entera. Entonces, patrimonializar significa convertir la obra humana en memoria, memoria para compartir, para activar, etcétera. Entonces, te puedes imaginar, Juliana, cualquier cosa que te parezca que debe ser retenido, guardado para las generaciones futuras, ¿no? Es eso, súper, súper amplio, súper amplio. Cuando estábamos hablando, antes de entender que era en Latinoamérica específicamente, se me habían ocurrido un par de ideas que ya había escrito, y cuando dijimos Latinoamérica, me perdí otra vez. Tenía ya una idea y se me pasó. Pero de repente puedo aplicarla a Latinoamérica también, voy a intentar. Exactamente. Y además, el museo es sobre Latinoamérica, pero puede estar en cualquier otra parte. Quiero comentarle, por ejemplo, un pequeño ejemplo, que en realidad es un gran ejemplo, a propósito de algunas ideas que se han planteado por ahí sobre momentos dolorosos de la sociedad y la cultura y la democracia venezolana, y es como, por ejemplo, los inmigrantes cubanos han establecido en la ciudad de Miami, por ejemplo, una Cuban Heritage Collection, ¿no? Una colección de la herencia cubana, y es riquísima. Hay libros, hay fotografías, hay videos, hay tanto de la Cuba que dejaron esos inmigrantes como de la Norteamérica que construyeron en la Florida, ¿no? Entonces es un museo vastísimo, hay de todo, hay documentos preciosos y demás. Incluso tiene su colección en línea, o gran parte de su colección uno la puede revisar en línea, aparte de ir a consultar las piezas reales, que a veces es una carta. La carta de la señora Dora, llegada en 1961 a Estados Unidos, que le escribí a su familia y llegué bien, no me comió el tiburón, no sé qué, y todo ese tipo de historias, ¿no? Y eso es un documento valioso que de repente, de independencia del uso, puede ser utilizado por un historiador para fijar un momento de la historia, pero también puede ser expuesto de distintas maneras, como un documento visual o audiovisual, o puede ser la fuente para una película, en fin, miles de cosas que se pueden hacer con esa suerte de archivo de la memoria cubana, en el caso de los cubanos, ¿no? Profesor, ¿es el Museo de la Diáspora Cubana? No, el Museo de la Diáspora Cubana es un poco más pobre en recursos, digámoslo así. ¿El que usted dice cómo se llama? Es una página que está online que se llama... Ah, es un museo online, ok. ¿Cómo se llama? Cuban Heritage Collection. Ok. La colección de la herencia cubana, o de la tradición cubana, o no sé cómo, el significado de Heritage, bueno, es herencia, literal, pero bueno. Romy, si estás trabajando con la democracia, en Berlín, el año pasado, hicieron un museo de la democracia. Justamente lo vi por internet, sí. Yo fui, increíble. Sí. Lo vi, pero por ejemplo... Sol, Tancón, que lo había vivido en trabajo suyo. Sí, tú pusiste... La semana pasada, yo tengo como esa idea del Museo de la Democracia con... Bueno, una idea con mi esposo, que siempre la hablamos, ¿no? Pero la semana pasada vino aquí a Miami un muchacho, se llama Víctor Navarro, vive en Argentina, y él estuvo preso en el helicoide cinco meses. Y él allí, él ahorita salió y salió con una... O sea, pidió fondos y hizo realidad virtual. Te pones un óculos, entonces es como si te metieras en el helicoide. ¡Wow, qué bueno! Y eso me pareció, bueno, súper. Él no lo ha lanzado todavía, apenas lo está como en fase todavía de construcción, pero entonces ves como cuando el helicoide era... Fue concebido, entonces se pone como una música, cuando un centro comercial, cuando fue concebido. Luego, ¿cómo fue evolucionando hasta la cárcel? O sea, te metes como en un pasillo de la cárcel, y te metes en una celda. Hasta ahora lo he desarrollado hasta allí. Pero esa idea, por ejemplo, hace el Museo Menos Aburrido, por eso le puse cómo hacer el Museo Menos Aburrido, eso pudiera ser una idea, ¿no? Claro. Oye, pero es tremenda idea, porque además es como... Sí. ...muchas vertientes. Yo pensé con lo de Irina, con ese Museo de la Migración, que el formato ideal era digital, justamente, se me ocurre a mí. Más allá de que pronto se le puedan hacer exposiciones posteriores así físicas. Claro, porque, por ejemplo... Sí, la migración, por ejemplo, sugiere la transhumancia, ¿no? Entonces, puede estar en todas partes y en ninguna en específico. Sobre todo, se conecta con la experiencia de otros emigrantes de cualquier parte, ¿no? Sobre el tema de Romy, hay, por ejemplo, bueno, en su trabajo cita como un antecedente importante los museos del Holocausto, que los hay en todas partes, casi ya. Yo estuve hace unos meses en Houston, en un pequeño museo dedicado al Holocausto, y es espectacular. Te reciben... Por lo bajito, te reciben las lápidas con los apellidos de los judíos que llegaron exactamente a la ciudad de Houston, ¿no? Y después tú entras al museo y, bueno, es un espectáculo... Es un espectáculo en el buen y en el sentido también terrible, ¿no? Por toda la documentación que hay, etcétera. En la Argentina, se erigió hace unos pocos años un museo a la memoria de las personas que fueron desaparecidas durante las dictaduras, ¿no? O durante la dictadura en los años 60 y 70. Y es un museo abierto. En realidad es un parque de la memoria, ¿no? Entonces hay muchas maneras de articular este museo imaginario como antes que llegue el metaverso podemos colonizar cualquier territorio del mundo sin pagar todavía, ¿no? El metaverso no ha llegado a la imaginación total nuestra, entonces todavía no nos pueden dentro de poco cobrar por imaginar cosas, ¿no? Pero ese museo, cualquier museo puede estar en cualquier locación que imaginemos. Es cuestión de imaginarlo y proponértelo. En Brasil, una investigadora venezolana y gran curadora, Julieta González, en este mismo instante está dirigiendo un museo que es un parque natural, justamente, ¿no? Donde hay obras muy puntuales, hay matas, hay lagos, hay caminerías, etcétera, y alguna obra por ahí. Y aquí en los Estados Unidos, todo el que haya tenido oportunidad de irse a The Art Foundation sabe que The Art Foundation es casi una cosa, tiene un edificio, pero el edificio es nada en comparación con las obras que alberga, que son casi todas de Langart, un museo de Langart, por tanto es un museo atópico, porque tiene, no sé, toneladas de arena, hay una obra o una sala dedicada a un artista solamente, que son toneladas de arena traídas al desierto y puestas ahí, ¿no? ¿Son de ahí, profe? The Art Foundation queda en North Carolina, creo, si mal no recuerdo. Y fue, The Art Foundation fue la entidad norteamericana que impulsó y apoyó a todos los artistas de Langart, incluido a Walter de María y otros, ¿no? Y es una institución bastante activa y selecta, muy sofisticada, no es para cualquier tipo de público, porque, bueno, la mayor parte del público se puede aburrir con las experiencias que ellos proponen, pero son proposiciones sumamente sofisticadas en materia intelectual y artística, ¿no? Entonces, claro, y The Art Foundation... ¿Cómo se llama, profe? Indian Foundation, Indian. No, The Art. The Art Foundation. Se escriben en español, The Art Foundation. Ah, ok, voy a buscarlo. Entonces, bueno, hay muchas iniciativas que incluso algunas no se autodefinen como museo, pero funcionan como tal. Es decir, ¿cuáles son las funciones museísticas? Además de adquirir y conservar, a investigar y divulgar, ¿no? Investigar y divulgar un patrimonio determinado, que en este caso no son cosas, sino las ideas de los artistas conceptuales. Por ejemplo, en el caso de The Art Foundation, están allí. Los documentos que escribieron ellos, las entrevistas que les hicieron, las fotos que tomaron, porque finalmente esas obras desaparecieron. Entonces, bueno, ¿cómo gestionas ese patrimonio? Entonces, ese patrimonio lo gestionas con estrategias museísticas, pero teniendo en cuenta que tienes en tus manos materiales no convencionales, ¿no? Por ejemplo, si a ti, Juliana, se te ocurriera un museo de los sueños, ¿dónde están los sueños, no? No están en ninguna parte, a menos que los escribamos o los contemos, ¿no? Entonces, ¿qué debería ser un museo de los sueños? Escenificar un sueño, por ejemplo, como hizo Dalí con esta escenificación, pues, del rostro de Merlin, o etcétera, ¿qué debería ser un museo de los sueños? Hacer un archivo de audio de toda la gente que cuentan sueños, o del papel de los sueños en las culturas antiguas y en las culturas presentes. Es decir, un museo de los sueños debería invitar a los espectadores a soñar, y entonces cuando tú entras te notizan, ¡paf! y caes ahí, y esa es tu experiencia museística. No sé, pero fíjense ustedes que pensando imaginativamente sobre estos temas aparecen soluciones interesantes, soluciones muy interesantes que pueden tener consecuencias también muy productivas y sanas, para nuestra era, ¿no? Entonces, ahí puede haber un museo de cosas absurdas, no sé, en Barcelona hay un museo del erotismo, que básicamente, bueno, no sé, están todos los aparatos eróticos que se le ocurrió a la humanidad, algunos muy exóticos y demás, hay, no sé, figuras de cera, hay un museo del desengaño también, y entonces, bueno, un museo también, hay museos un poco pintorescos también, ¿no? Que se abren con un propósito más de mostrar lo insólito, pero recuerden, lo insólito era parte de los orígenes de la cultura museal, cuando revisamos los gabinetes de curiosidades y las cámaras de maravillas, que es lo que había allí, cosas insólitas para la gente, porque nadie había salido de Florencia ni de Holanda, entonces el que viajaba y traía cosas raras y que eran adquiridas por los anticuarios, por los comerciantes o por los príncipes, bueno, en fin, había que ostentar una cosa que nadie había visto o casi nadie, ¿no? Y entonces uno la tenía allí. Entonces, esa pulsión por lo extraño, por lo extraordinario, por lo insólito, también es parte de la cultura museal. Muchas veces ocurre que lo que disfrutamos en el museo es lo extraordinario que alguien nos muestra. Por ejemplo, yo recuerdo haber visitado más de una vez el Prado, las colecciones permanentes, y estaba en las obras. Y recuerdo que en una ocasión quise ver al greco, y esa ocasión no pude ver al greco, porque era parte de una exposición temporal, ¿no? Que el museo había preparado para mostrar, no sé, un recorrido diferente sobre las obras del greco, habían caído obras también de todos los museos del país y algunas del extranjero, y el curador afirmaba haber descubierto algo. Una de las cosas que había descubierto es que una obra atribuida al greco, y en la cual se había pintado una rosa y demás, y se habían escrito libros enteros, tratados enteros sobre esa rosa en la pintura del greco, resulta que esa rosa había sido repintada por Velázquez en el siglo XVIII, un siglo, dos siglos después, y que era para tapar un daño que tenía la obra. Por tanto, toda la tesis de todos los investigadores anteriores sobre la rosa en la pintura del greco, era sencillamente infundable, ¿no? ¡Qué vergüenza histórica! Bueno, pero no habían estudios suficientes para la época, pero eso se descubrió después con las técnicas, técnicas de radiografía y demás, y entonces vieron que había dibujos latentes, pinturas latentes, detectaron que además en un estudio estratigráfico, los colores de la base del cuadro, los colores posteriores, tenían una distancia de un siglo, algunos incluso no se habían inventado. Entonces, bueno, aquí está la evidencia, ¿no? Forense prácticamente. Bueno, lo cierto es, para volver al curso inicial de nuestra idea, es que todo el mundo estaba fascinado, y había colas, para ver la exposición del greco. Una exposición que esencialmente tenía el 80% de las obras, ya estaban en el prado, y la gente la podía ver normalmente. Pero ese día, la gente quería hacer la cola y pagar por verlo, ¿no? Porque había un descubrimiento nuevo, ¿no? Entonces, el museo, o la cultura museal, algo que nos ayuda es justamente, a acercarnos siempre de modo diferente, a patrimonio, que incluso, a veces conocemos mucho, pero no lo suficiente, para no haber visto, todos los detalles posibles, y todos los ángulos posibles, ¿no? Recientemente veía un post, porque fue un post, en el, en, en Facebook, del Prado, que los hace con frecuencia, creo que hemos hablado de eso en alguna ocasión, y el post era sobre, eh, Bruegel, sobre una serie de alegorías, que había hecho en torno al olfato, y de, y entonces se había hecho una exposición temporal, con esas cinco pinturas, que son cinco alegorías al olfato, y la gracia de la sala, es que te ibas a, primero ibas a interactuar con los distintos olores, que referían las pinturas, o sea, era un elemento adicional, y entonces tú entrabas, y te encontrabas con la fragancia, y te describían la fragancia, y las, y las flores de donde provenían, cómo se hacían los perfumes en la época, etcétera, es decir, prácticamente, la maravilla que ya eran los cuadros, desaparecía ante la otra maravilla, que era, de lo que trataban los cuadros, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Eh, como una obra que es fundamentalmente visual, se convirtió básicamente en una obra multisensorial, ¿no? Y para eso el museo está, Para crear nuevas, eh, aproximaciones a la obra de arte, Entonces, bueno, dicho esto, eh, nos indica que incluso el museo convencional, tradicional, está inventando formas de, eh, formas para que la audiencia ingrese a su patrimonio de un modo diferente, de un modo más contemporáneo, y desde otros ángulos. Entonces, nosotros que tenemos la posibilidad de refundar el museo, podemos refundarlo, eh, desde otros principios también, ¿no? Y donde ni siquiera necesitamos que la gente llegue a la puerta del museo, pague su entrada o no la pague, y acceder a una sala, ¿no? Eh, lo podemos hacer viajar, ¿no? Y como, como decía Romy, como un óculos, a través de los espacios, o, en fin, eh, crear determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, hubo, hace unos años, una tendencia muy importante en el arte, derivada del arte conceptual, que fue el arte correo. Y me pregunto, ¿cómo sería un museo del arte correo? Tendría que ser un museo donde simplemente viéramos los productos del arte correo, las cartas que se enviaban a un artista de un lado a otro. Eh, o tendríamos que contextualizarlo en el mundo actual, y hacer un museo flexible, eh, donde hubieran input y output, es decir, cosas que llegan y cosas que salen, ¿no? Entonces, eh, son preguntas interesantes para formas de arte, o para prácticas, o para sensibilidades, eh, diferentes, ¿no? Eh, que se están planteando en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y, cuando le ponemos el apellido de Latinoamérica, o en Latinoamérica, o sobre Latinoamérica, es básicamente también para afirmar nuestra posición, y nuestros conocimientos, y nuestra sensibilidad en un mundo que está lleno también de una gran diversidad, ¿no? es decir, cualquiera de estos museos imaginarios puede existir efectivamente en Japón, en Corea, en India, en, en Sudáfrica, pero ¿y por qué no pueden existir en Latinoamérica? es decir, es decir, partamos de lo que, eh, sería deseable, y después encontremos cómo hacer lo posible, ¿no? yo sé que ustedes cuando se imaginan estas cosas siempre piensan en los presupuestos maltrechos, y en los gobiernos inestables, y en la, en cultura política, y, y desinterés general en el papel de las artes, en el desarrollo de los pueblos, entonces, claro, uno siempre tiene esa condicionante, pero ¿creen ustedes que son tan respetuosos de la cultura y las artes en otras zonas exteriores a Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa es que los grados de insensibilidad varían de acuerdo a los contextos, ¿no? En nuestros países hay sin embargo una ventaja, que casi todos los estados se hicieron cargo de la cultura, incluida la cultura museal, y es su responsabilidad asumirla, ¿no? Porque la, porque, porque está constitucionalmente establecido. En otras partes no es así, en Norteamérica, por ejemplo, el asunto de los museos es un asunto privado, ¿no? Existe una National Endowment for Arts Art, o algo así, un, una, una especie de institución que hace aportes a quien tenga proyectos, pero no es un ministerio de la cultura, ¿no? ni se discute en el Congreso esos fondos, ¿no? Son fondos privados, que dependen de los taxes y de todas las cosas que paga la gente, y que, de acuerdo a proyectos, lo destinan para apoyar proyectos de interés cultural, pero no es un asunto del Estado. En Norteamérica tenemos ese avance constitucional. Y sin embargo, nos desanima mucho ver cómo a veces eso no se reparte adecuadamente, ¿no? O cómo no se le dedica a la atención suficiente. ¿Qué quería decir, Irina? Ah, sí, Félix, que en eso que estás diciendo, bueno, yo no sé si, como, como tú dices en los proyectos, bueno, yo, en mi caso particular, me puse a leer y yo, como, como estaba trabajando el tema del éxodo, en algún momento me planteé que fuera un museo móvil, como son los migrantes, ¿no? O sea, y que fuera un museo que se fuera posicionando y fuera moviéndose, pues, en los estados de conflicto fronterizos, ¿no? De Latinoamérica, porque obviamente el proyecto lo estábamos ubicando, pero entonces me puse a leer y decía sobre los, sobre los, los museos móviles y algunas iniciativas que había habido con respecto a ese tipo de museos, y decía que era súper complejo, ¿no? Este, era complejo toda la, 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 la organización y el mantenimiento, el personal para esos museos, porque siendo que era un museo móvil, ¿no? Entonces tenía como que ir también, este, pues el personal que trabajaba para el museo, también ir moviéndose, ¿no? De acuerdo al museo, porque probablemente no, no, no podía el personal con el que fundabas el museo, o por decirlo de alguna manera, o donde se originara, pues ir viajando, ¿no? Con este museo, y entonces, eh, cuando leí eso, abandoné la idea, ¿no? Aunque tú nos dijiste que voláramos la imaginación, este, yo dije, no, esto es demasiado complicado, ¿no? Y, y en el proyecto que te envié, una de las preguntas que me hiciste, era porque yo había puesto mixta, y justamente fue eso, porque nosotros tenemos la cultura de que los museos son instituciones que dependen del Estado, públicas, y yo pensé, bueno, podemos hacer un museo mixto, que lo permite la ley, pues con, que tenga, eh, pues, algún subsidio, alguna participación por parte del Estado, y, este, también inversión privada, ¿no? De empresas, o de particulares, o de quien quiera, pues colaborar en esa, en esa iniciativa. Pero, pero es interesante ese reto que nos pusiste, porque, o sea, uno en la imaginación, como, como dice, el papel aguanta todo, pero, bueno, no sé, yo soy como muy talk, yo soy muy obsesiva, entonces, este, así volar, no, 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 y bueno, como tampoco, o sea, por lo menos yo con toda esa parte de redes, y, y, y estas nuevas formas de comunicación, tengo mucha resistencia, ¿no? Y bueno, no sé, no, no me es natural, tampoco me ubiqué en ese contexto, pero sí me encantaría seguir escuchando tu experiencia, bueno, y tu conocimiento de eso, porque, no sé, las mis demás compañeras, pero yo en mi caso particular, o sea, me vi súper restringido a un museo como, no sé, no sé, más, más, más conservador, más ortodoxo, en cuanto a su estructura, no, 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 no necesariamente al tema, ¿no? Una pregunta, Irina, tú utilizas en México, Uber, los servicios de Uber, sí, claro, ok, ¿tú utilizas los servicios de Uber? No, en Venecia no hay Uber, ok, ni siquiera hay una góndola de Uber, bueno, de vez en cuando, si les pides que te den la cola, pero no, no, ¿Romi? Claro, claro, en Caracas no pregunto, porque ahí tinta, es otro formato, entiendo, ¿verdad? Yumi, algo así, algo, hay varios, pero fíjate que aquí hay varios también, Félix, hay Uber, hay Didi, hay varias opciones dentro de esa misma, ok, esa pregunta la hago pícaramente, por la sencilla razón de que, volviendo a Uber, la empresa de transporte más exitosa del planeta, ¿y qué es Uber? Los carros, no, hay servicios, ¿no? La red, comida, bueno, es la plataforma, en verdad es una plataforma. Exactamente, Uber es un algoritmo, es un algoritmo armado, para que todo esté sincronizado, usted está aquí, y dice, ajá, abre su aplicación, y dice, yo quiero, yo estoy aquí, y quiero ir hasta acá, y entonces ellos te mandan un mensaje, que te dicen, bueno, este está, si en 15 minutos está allí, ok, 15 minutos, no sé qué, todo ese sistema de coordinación, es absolutamente electrónico, porque ubica el más cercano, etcétera, 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 ok, si Uber es el algoritmo, entonces, un museo móvil, para que sea eficiente, hoy, tiene que pensarse como un algoritmo, hace poco descubrí, también, que todos esos servicios de hospedaje, como lo de Airbnb, y es más, los hoteles completos, las cadenas de hoteles, se manejan, como un algoritmo, uno llega, a una habitación, a un lobby, le dicen, pase, llegó, no sé qué, pero todo, en realidad, es un sistema articulado, algorítmicamente, que permite, que cuando usted, hable su aplicación, la que sea, con esto que quiero decir, yo sé que no te vas a meter, en el tema tecnológico, esa no es tu función, tu función es crear el museo, y llamar a las personas, que pueden hacer, lo que tú quieres, que sea ese museo, porque eso es un museo, también, es una obra colectiva, pero eso me encanta, gracias por eso, porque sí, entonces, sigue soñando, que sí es posible, si se administran los hoteles, si, si todas las ofertas inmobiliarias, se administran, de esa misma manera, usted hoy, cuando va a adquirir, una vivienda, en cualquier lado, no sé si en Caracas, pero en todos los lados, usted va, y usted puede hasta caminar, por dentro de la vivienda, sabe cuántas habitaciones, tiene una presentación, 3D, no sé qué, y a veces ni siquiera, es 3D, se mete completo, y tal, pero todo eso, está, sobre una plataforma tecnológica, que no es lo que uno ve, es el sistema, que coordina todo, entonces, que no tienen los museos de hoy, la mayoría, no tienen esas coordinaciones, porque, porque los museos, son tan viejos, y han funcionado, tan bien, para su gusto, que no saben, no pueden, no se han planteado, no han imaginado, que hay que movilizarse, porque, porque hay muchas cosas, que la gente piensa, entre ellas piensa, ay, entonces vamos a votar, a todo el mundo, no, las cosas, se van a reordenar, como efectivamente pasó, bueno, van a desaparecer, y entonces, los viejos taxistas, que van a hacer, bueno, los viejos taxistas, ya hoy, trabajan, más o menos así, y algunos, y algunos migraron, a Uber, o a otro, o a otro, a otro, y en cuanto a eso, podría, podría ser también, ese formato mixto, Félix, o sea, que de repente, el museo, tiene como una sede, vamos a decir así, como un headhunter, como una, como una sede, un headquarter, como una sede principal, y tiene su algoritmo, porque justamente, por lo menos, en el tema que yo estoy tratando, yo quería eso, que fuera móvil, ¿por qué? Porque la idea es que gente, que no tiene posibilidad, o sea, o que no tiene acceso a museos, por justamente, la condición de migrante, o donde se ubica, que pueda tener acceso, a esta cultura, pues a estas expresiones, a esta colección, ¿sabes? Exactamente, sí, además puede ser un museo, que conecte, que tenga cosas, que conecten unas y otras, un museo, que pueda estar al mismo tiempo, en la frontera de México, y los Estados Unidos, y en la frontera de Venezuela, y Colombia, y en la frontera, al mismo tiempo, una de las más calientes, porque no se imagina, que la suya es caliente, pero váyanse para allá, a la triple frontera, de Brasil, Uruguay, y Uruguay, esa es, de muy intensa, ¿no? Sí. y ahí, América, y bueno, una migración de, de, de nicaragüense, para Costa Rica, muy importante también, Salvador, bueno, de países también que han estado en conflictos de guerra y guerrilla, sí, o váyase a la frontera de Haití, y República Dominicana, es una belleza, es decir, alguien decía, es una metáfora muy terrible, porque uno no entiende el contraste, pero alguien decía, tú ves desde el aire, eh, la isla que conforma, que comparten Dominicana y Haití, y entonces ves como una mitad, de un lado, verde, luces, no sé qué, y del otro lado es como territorio arrasado, y es una cosa terrible imaginárselo, ¿no? yo no he tenido el gusto todavía de visitar la, la isla, pero tengo amigos que viven allí, y, y es como otro mundo, y viven en una isla, una isla partiendo, y es complicadísimo, la, la interacción entre las dos culturas, entre los dos países, es complicadísimo, y hay de todo, hay discriminación, hay, eh, de todos los tipos, por supuesto, hay pobre, bueno, el terremoto arrasó con ese pobre, yo decía cuando la última tragedia haitiana, que, que lo que, que la ayuda humanitaria debería ser que, que los países se pusieran de acuerdo, y aceptaran a todos los haitianos, para poder rehacer, o sea, porque está devastado, tal como tú dices. Entonces, eh, lo bueno es que ideas como las que ustedes están teniendo, aún siendo, posibles, fantasías posibles, nos hacen pensar en cosas muy serias, y ese es el papel de la fantasía, Permiso, profe, antes que tú te conectaras, Irina, el profesor nos había hablado de tu museo del éxodo, y yo me lo imaginé, exactamente así, como itinerante, como si fuera un circo de usulé, que establece aquí dos meses, o tres meses, o más tiempo, y que, bueno, se hace con alianzas con la gente de, de la frontera, o de la ciudad donde lo establezca, de hecho, aquí en Miami hay un museo que sea, el museo del Doral, no tiene sede, y él da itinerante por los locales que no están alquilados, de sitios que se los prestan, tú ves una exposición de textiles, o de un artista, o de fotografía, y si el local lo alquila, se mueva para otro local, y eso es súper, súper interesante, es como que ese sitio, presta los locales, que para no tenerlo vacío, las vitrinas vacías, pues uno monta varias exposiciones, si tiene dos, presta dos locales, si tiene uno, presta uno, pero si lo alquiló, le tienes que mover, tengo este otro, ahorita no tengo, entonces, ese museo va rodando de sitio en sitio, que yo me imaginé, un museo súper, súper realizable, itinerante, o sea, el chile, y después me dio, me dio miedo, pero ahora ya el profe me, me dio fuerza, y tú también Romy, qué buena, qué buena experiencia esa, yo tengo un vecino, en Caracas, que me solía decir, no tengas miedo, y era nada más, y nada más, que el frutero, que vivía frente a mi casa, entonces le decía, pero y esto se puede, y dice, claro, no tengas miedo, bueno, ustedes recordarán, que hemos estado viajando, por Latinoamérica, en algunos sitios, muy puntualmente, la verdad, muchos, hemos hecho, unas aproximaciones puntuales, a la cultura museística, en distintos países, y en distintas ciudades, y hemos visto el acervo, que ya para, el espacio que hemos avanzado, es bastante amplio, en este quinto encuentro, que vamos a tener, vamos a continuar, visitando otros países, y vamos a irnos al sur, más al sur, todavía, estuvimos, como ustedes recuerdan, en la clase pasada, estuvimos en dos países andinos, en Perú, y en Ecuador, y vimos en las principales ciudades, algunos de los, de los, de los museos distintivos, en donde se cruzan, museos de etnografía, museos de historia, museos de arte, se cruzan formatos, entre públicos y privados, hay muchos ejemplos privados, y también muchos ejemplos públicos, en cada uno de los casos, y vimos esencialmente, un panorama, de las colecciones que tienen, es decir, que si quisiéramos hacer, un solo museo, de América Latina, tendríamos que comprender, todo lo que habríamos visto, en estos museos, y en otros que nos faltan, o por lo menos, algo representativo, de todo eso, y probablemente tengamos, que adquirir un satélite, para que ese museo, esté montado en el satélite, porque no cabría, en la propia América Latina, somos más de 20 países, por solamente poner, Hispanoamérica, y Brasil, sin añadir, bueno, todo el hemisferio, que ya, tendríamos que añadir, a Estados Unidos, y Canadá, que también tienen, otro interesante acervo, y en el que incluso, hay un fragmento, importante, de la herencia, latinoamericana, de los inmigrantes, ¿no? Ese por cierto, es un temita, que espero que nos dé tiempo, y podemos retomar, ¿no? Para ver, cómo Latinoamérica, está también, en otros países, en Inglaterra, sobre todo en España, y en Estados Unidos, ¿no? Que hay, importantes ejemplos, de lecturas, de los latinoamericanos, desde estos países. Bueno, volviendo a lo nuestro, entonces, nuestro encuentro, hoy se va a centrar, en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, y Brasil. Les voy a compartir, la presentación, que, les preparé, que nos va a ayudar, un poquito, a que estos contenidos, tengan, una imagen, que ojalá, que ya ustedes, conozcan, por visitas, etcétera, y si no, para que las tengan, sean de referencia, cuando harán, sus viajes. Ahí vamos, entonces, estamos en análisis, de casos, y vamos a irnos, a algunos países. Ahí, en esta, magnífica portada, de una, de un edificio, decimonónico, es decir, se lo define, como neoclásico, pero en realidad, es como muy ecléctico, tiene elementos, del renacimiento, del clasicismo, del neoclásicismo, hay muchos elementos distintos, y tiene mucho que ver también, con la forma, en que, las élites, continentales, específicamente también, en Chile, interpretaban, la cultura, es decir, como, la suma, de los grandes logros europeos, incorporados, a, nuestros países, ¿no? Y esta, bueno, es la fachada, del Museo Nacional, de Bellas Artes, que está en Santiago de Chile, está en el Parque Forestal, que es, pues, un área, eh, protegida, eh, donde cultura y naturaleza, se dan la mano, ¿no? Ah, aquí tienen, digamos, su, eh, patio central, techado, por motivos de, de, temperatura, humedad, y control ambiental, eh, es, digamos, un gran recibidor, que distribuye, hacia las salas, en los dos pisos, del museo, ¿no? Y en donde podemos encontrar, bueno, material relativo, a la historia de las artes visuales, en Chile, más algunos otros antecedentes, eh, la estatuaria, la pintura, de inicios del siglo pasado, y ocasionalmente, también hay muestras muy significativas, de arte, eh, moderno y contemporáneo, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, eh, tienen una instalación, de José de Llanó, eh, del año 2017, el triunfo del arco, no el arco de triunfo, y es esta, bueno, gran estructura, que ustedes ven allí, recibiendo al público, en este gran espacio, eh, de recibimiento, a los visitantes, que permite ser visto, bueno, desde los dos puntos fundamentales, del museo. Aquí, bueno, la fachada, la fachada, del museo, eh, en la tarde. Al fondo, este museo, en la parte, eh, posterior, ah, se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, es decir, este edificio que vemos acá, comparte sus espacios, con, eh, no solamente el Museo Nacional de Bellas Artes, sino el Museo de Arte Contemporáneo, que está adscrito a la Universidad de Chile, eh, es un museo temprano, de 1947, eh, es un museo universitario, ¿no? Recuerden que hemos estado viendo, en varios casos, ejemplos de museos universitarios, y tiene total sentido, eh, el museo y el conocimiento, también van de la mano, eh, tienen una imagen, en la parte inferior, de los orígenes, de ese museo, eh, eh, de los orígenes de ese museo, en la parte inferior, eh, y ven cómo se montaban las obras, miren qué curioso, cómo se montaban las obras, eh, hace varias décadas, eh, había una altura predeterminada, con un límite de horizonte, eh, y cómo se alineaban, en este caso, por la parte inferior, ¿no? Están como en una repisita, que no es tal, pero da esa impresión, y están, bueno, colgaditos, ese riel, que está en la parte superior, y, bueno, ya entonces había, eh, mobiliarios, eh, como estos grandes bancos, que ustedes ven, que parecen de iglesia, parecen, eh, los que se utilizan para los reclinatorios, pero, en realidad, son los del museo. En la parte derecha, tienen, eh, la otra sede, de este museo de arte contemporáneo, que es la quinta normal, también escrita, en la Universidad de Chile, y, eh, también, de ascendencia neoclásica, aunque mucho más sobrio, que el edificio anterior, que hemos visto, y vean ustedes, eh, cómo se anuncia allí, una exposición, de Luis Campnitzer, que, es un artista de origen uruguayo, residencial en Nueva York, de hace muchos años, eh, que está vinculado a los orígenes, del conceptualismo, en América Latina, y en su país, y, bueno, eh, una intervención, de Campnitzer, en, eh, la parte interior, del museo. A acá ahora, nos damos un salto, cruzamos, el A con Cahua, eh, y nos vamos a, a Argentina, específicamente, a Buenos Aires. El Malva, que ha sido, un museo de vanguardia, desde su fundación, en el año 2001, arranca casi con el Milenium, eh, es un, un museo, eh, donde tienen espacio, las manifestaciones modernas, y contemporáneas, y, se define específicamente, como de arte latinoamericano, es decir, no es un museo local, nada, sino, eh, está orientado al acervo, de todo un continente, que aquí, a su fundador, a, el señor Eduardo Constantini, eh, quien es, eh, un ingeniero, y constructor, bastante exitoso, y que ha destinado, gran parte, de su fortuna, y de sus ingresos, pues, a la, a la, a la creación, de una colección, y al mantenimiento, de este museo. Y ahí, le puse, una, un pequeño fragmento, de una entrevista, a Eduardo Constantini, donde él habla, de los orígenes del museo. Y dice, en realidad, fue un proyecto, que fue creciendo, algunas cosas pasaron, por casualidad, pero implícitamente, siempre estuvo la idea, de hacer del coleccionismo, un proyecto público social. Y es muy curioso, porque, Constantini representa, a esa clase, de, empresario exitoso, que también tiene, un sentido social, de su actividad. Y, eh, se planteó justamente, eh, poner, el coleccionismo, su propia manera, de ver, eh, y de, afrontar el arte, al servicio, ah, de, lo social, y de lo público. El tema, de la responsabilidad social, lo aprendí de mi madre. A partir de mi trayectoria, profesional, pude tener, mayor poder adquisitivo, para comprar arte, y cuando ya vi, un cuerpo de obra, con valor artístico, histórico, significativo, tomé conciencia, y decidí, donar esta colección. Efectivamente, esta colección, hoy, ya, o esta parte de la colección, ya no es, de su propiedad, sino forma parte de, de la colección específica, del Museo Malva. Pasaron años, luego apareció este terreno, en el mercado, y de allí, fíjense ustedes, terreno en el mercado, coincide con muchos otros terrenos, o espacios, eh, que en otras partes, de Latinoamérica, se han convertido después, en museo. Este era, un mercado. Y de allí surgió, la idea de construir, el propio museo, que terminó siendo, un museo muy característico, porque tiene su auditorio, su programa de cine independiente, su programa de literatura, tiene un programa de educación, muy fuerte, y uno de edición, de catálogo. Así surgió el Malva, con su propia identidad. Esto, esta, digamos, argumentación de Constantini, entonces nos pone en la pisa, de un tipo de filantropía, de coleccionismo, que tiene ya, un marca, una marcada conciencia, del papel público, de los museos, y de las colecciones. Es decir, no es simplemente, un museo para el realce, de, eh, del patrimonio propio, sino un museo, para compartir, ¿no? Esta clase de coleccionismo, es cada vez más, eh, característico, y evidente, a nivel, eh, continental, y, y global. Bueno, ahora, un rápido salto, y nos vamos, a, Río de Janeiro. Ustedes probablemente, hayan visto esta vista, o la hayan paseado, en alguno de sus tramos, si han estado, en Río, eh, pero lo que vamos a ver, específicamente, es esa estructura, que vemos ahí, atravesada, al centro de la imagen, que es nada más, y nada menos, que el Museo de Arte Moderno, de Río de Janeiro. Eh, edificado en 1948, eh, a iniciativa también, de un grupo de empresarios, como es el caso, de otros museos, que hemos visto, pero aquí es un grupo, empresario, un pool, y la sede, fue concebida, por el arquitecto, Afonso Eduardo Rey, que es, uno, de, los, más distinguidos arquitectos, del Brasil, y de Latinoamérica, junto con, eh, Oscar Nehmeyer, que ya vamos a ver algo de él, eh, o Carlos Raúl Villanueva, eh, y otros que vamos a mencionar, en lo sucesivo, ¿no? pero esto es muy importante, porque fíjense ustedes, cómo se ubica el Museo de Reyde, eh, por cierto, para este tema, les recomiendo, si no lo han hecho, o si no han tenido la oportunidad, escuchar una magnífica conferencia, eh, en desarrollo todavía, que ha dictado, en varias ocasiones, el arquitecto Rafael Pereira, nuestro querido Rafael Pereira, eh, en donde explica, los pormenores intrínsecos, de, este tipo de arquitectura, no solamente la de, la de Reidy, eh, sino la del Pedregulio, y de la, eh, también la arquitectura paulista, y su conexión, con los orígenes de, la modernidad en Venezuela, también, ¿no? Porque hay un diálogo, que él establece también, eh, de cómo la arquitectura, construye paisajes, también, no es que el paisaje, que existe la arquitectura, sino, que la arquitectura, es un visor, para ver el paisaje, y es justamente, lo que representa, este museo, justamente, en la diagonal, de, de Río, eh, al, al fin del cual, vemos el pan de azúcar, y donde, eh, ya ustedes estarán imaginando, que está el Cristo, el Corcovado, en la parte superior, eh, aquí una vista, digamos, más cercana, de este magnífico museo, de arquitectura moderna, eh, de una arquitectura, hecha en obra limpia, de grandes estructuras, de mucha ingeniería, de mucho vidrio, y siempre, eh, volátil, es decir, suspendida del suelo, donde siempre hay una planta, digamos, libre, eh, para el acceso, y la circulación, eh, peatonal, y luego, el ingreso al museo, vean ustedes, como, eh, el museo, al museo se accede, por esta planta libre, por esta gran escalera, que es emblemática, en él, a, y que nos conduce, pues, a las distintas, eh, salas y plantas del museo, ¿no? Es, por supuesto, un espectáculo, como en casi todo este tipo de arquitectura, en el Brasil, ¿no? Aquí, bueno, uno de los pabellones internos, una vista de los dos pisos principales del museo, y de cómo aquí se produce la circulación de los espectadores, ¿no? Y ahora nos vamos a Sao Paulo, el otro polo, eh, poblacional y cultural, eh, más importante del país, ambos superan los 20 millones de habitantes, eh, quiero decir, el de Río y el de Sao Paulo, y aquí nos encontramos con el Museo de Arte de Sao Paulo, ojo, hay también un museo de arte moderno en Sao Paulo, pero vamos a concentrarnos en este Museo de Arte de Sao Paulo, porque es, eh, un, un museo emblemático, eh, de más o menos creado en la misma fecha que el edificio de Reidy en, en Río, eh, 1947, y aunque inaugura, formalmente en 1968, como ustedes ven, el edificio que estamos viendo, que corresponde a Lina Bobardi, una famada arquitecta brasileña, es de 1958, es un edificio único, también suspendido por esta escritura que lo, eh, sostiene, eh, es un edificio muy singular, eh, si se tienen cuenta que es un museo pensado para las artes, eh, con esas grandísimas vidrieras que lo mantiene abierto a la ciudad, eh, en todo su flanco, y, eh, como ustedes ven, eh, aquí, esta es en la parte inferior, ven ustedes los flancos, como están dominados por las vidrieras, y si observan bien, ah, hay una forma muy particular de montar, porque no hay panelería de, de lados y lados, ah, para montar obras, y entonces hay, eh, unos paneles transparentes, que están sobre esos módulos de concreto que ustedes ven, y allí están un acervo variadísimo, eh, como ustedes ven, hay arte del renacimiento, arte de los Países Bajos, pero también hay arte brasileño, hay arte universal en general, y hay obras notables de distintos periodos, hay arte oriental también, y, bueno, aquí les presento un par de imágenes de Lina Bobardi, ah, y uno de sus dibujos para el edificio que le dio sede al Museo de Arte de Sao Paulo, a Lina Bobardi, eh, aquí tienen otros dibujos más, eh, prefigurando primero lo, eh, no solamente la perspectiva, sino los distintos ángulos del, del edificio, eh, que está ubicado en la avenida Paulista, ¿no? Una avenida muy concurrida. Aquí, como en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, ah, igual se ingresa al museo por, debajo, por la planta libre, que es de circulación, eh, y donde hay, por supuesto, una actividad muy intensa, eh, y aquí volvemos al interior, ¿no? Otro de los montajes de Lina Bobardi, eh, su espografía o la manera en que consiguió la museografía, es un museo muy difícil para, eh, para la tradición occidental, porque no es un museo donde se exhiben las paredes, no hay paredes, todo es vidrio, todo es luz, todo es el entorno, de manera que hay que exhibir sobre unos paneles transparentes, que son estos que ella propuso, eh, en 1968, ¿no? para la exhibición, en este caso, para una exhibición de, de arte europeo, ¿no? en este caso, de arte moderno, ¿no? Europeo. Uh-huh. Aquí una combinación, eh, de arte, eh, europeo, eh, donde hay esculturas y pinturas, vean ustedes, eh, la destreza en la solución del espacio, eh, pero también la dificultad que plantea, es decir, todo tipo de obras no son fáciles de exhibir acá, sobre todo porque muchas obras pictóricas tienen el reverso, ¿qué hacemos con el reverso, ¿no? ¿Cómo hacer coincidir dos reversos, eh, en una y otra, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Pero es muy interesante, eh, todo el trabajo de Lina Obar, en este museo. Profesor, esa imagen previa, me recordó la de Majo y el Museo Imaginario. Exactamente, exactamente, y por cierto, el Museo Imaginario, es del año 47, 48, y se publican las cosas, en el 50 y pico, estamos en la época, estamos en una época de utopía, de soñar, debo decir además, eh, no lo dije anteriormente, pero el modelo de este museo, al igual que el modelo del Museo de Arte Moderno, de Río de Janeiro, es nada más y nada menos que el MoMA, que el MoMA tiene tres décadas anteriores, por supuesto, y en este en particular, el mismísimo Rockefeller, que era el director en ese momento, del museo, no solamente parte de su patronato, sino el director, eh, dio instrucciones, eh, y orientaciones, y que se yo, o sea, que hay, eh, bastante vínculo, entre una, eh, utopía, de nuevo museo, y lo que estaba sucediendo en todo el continente, en todo el planeta, no, eh, aquí un detalle, ven ustedes cómo se combinan, y sobre eso vamos a volver más adelante, los elementos informativos del museo, en este caso, lo que en Europa se llama, en España se llaman las cartelas, para nosotros son las fichas técnicas, o el material didáctico informativo, y la exhibición de las obras, no, eh, cómo se juega con anversos, reversos, eh, es un museo que exige también mucha, eh, delicadeza, en la puesta en escena, porque precisamente plantea ese desafío, y aquí tenemos, a, una reposición de los caballetes de Lina Bobati, que, se repusieron, porque como ustedes comprenderán, eh, los desafíos posteriores del museo, después de su creación, eh, hicieron necesario, que se prescindiera, de los caballetes de Lina, y se pusiera panelería convencional, pero la panelería convencional, oscurecía el museo, entonces, alguien, recientemente, en 2017, se le ocurrió, reponer, los, caballetes de Lina, en el espacio, y son prácticamente como una obra minimalista, como ustedes ven, ¿no? Eh, pero ven el sentido que tenía, era mantener la luminosidad del museo, mantener la accesibilidad del elemento natural a los espacios del museo, y, y, básicamente, bueno, acá, solo hay unos añadidos, que son estos rieles, que, que vemos aquí, en la parte superior del techo, eh, en la parte superior, perdón, eh, cayendo del techo, y que le dan mayor estabilidad, a la, eh, a los paneles de vidrio, aquí tienen, eh, por ejemplo, eh, una exposición de Tunga, vean ustedes como cambia el museo, de aquí, aquí, la panelería es otra historia del museo, es otra manera de, eh, de verlo, y, pero bueno, vemos también como se escenifican también exposiciones de arte contemporáneo, eh, o por lo menos de lenguaje, posteriores al periodo moderno, en este caso, en la exposición de Tunga, ¿no? Ah, y aquí nos vamos a Curitiba, una ciudad, eh, de una escala mucho menor, más íntima, eh, y que ha sido considerada por varias décadas como una ciudad modelo por la UNESCO, es decir, porque sus índices de crecimiento poblacional, la proporción entre naturaleza, y edificación, y población, y población, es equitativa, eh, y porque su producto interno bruto, y todo ese tipo de cosas, también están muy balanceados, ¿no? en ese lugar, eh, está el Museo del Olo, o Museo del Ojo, también bautizado así, eh, que es el Museo Carne Maya, fue concebido por el propio autor, a quien se le dedica el museo, y es un museo al que se accede a través también de un sistema de rampa, es un museo creado en 2002, eh, y en donde todo ocurre casi a ras de piso, ¿no? eh, piso y sótano, con un mirador que es esta estructura que parece un ojo que ustedes ven acá, la cual se accede a través de una rampa, y que permite observar la ciudad, donde no hay edificaciones mayores de textos, ¿no? y en los, la, las cosas, eh, más altas son los árboles, aquí tienen otra vista de este museo, ven ustedes, esta rampa es la que permite acceder al mirador, y, eh, también acceder a las salas de exposición, que están en este nivel, de planta libre, y en, en el nivel superior, ¿no? Y ahora nos vamos a la asunción, esto es en Paraguay, eh, Paraguay, un país, eh, de una muy pequeña población, de unos siete millones de habitantes, con una capital, un, pequeñita, un país, donde hay, es el único de América Latina, donde hay dos idiomas oficiales, el guaraní, que es el que habla la mayor parte de la población, el ochenta por ciento, y el español, eh, que lo hablan todos, pero fundamentalmente manejado por el veinte por ciento criollo, eh, que lideriza el país, normalmente, eh, no obstante, se dice que en el, en el Paraguay, para usted ganar unas elecciones presidenciales, tiene que hablar los dos idiomas, o no gana, ¿no? eh, y eso han hecho los gobernantes sucesivamente. En todo caso, ahí vamos a ver a una, vamos a aproximarnos a una experiencia excepcional, el conocidísimo Museo del Barro, o su nombre oficial, que es Centro de Artes Visuales Museo del Barro, eh, creado en mil novecientos setenta y nueve, y que ha sido dirigido desde hace varias décadas por uno de sus fundadores, el investigador y curador e historiador, Tisio Escobar, ¿no? Que encontramos en este museo del barrio, del barro, perdón, un importantísimo acervo, que proviene de la cultura guaraní, de sus diferentes manifestaciones en el Paraguay, donde hay, bueno, trabajos en madera, en arcilla, todos los tejidos, el arte plumario, todo eso, que es una riqueza, como ustedes ven allí, pasmosa. Vean ustedes, toda la, la, la maravilla que puede, significar todo el arte trabajado en, en madera, en arcilla, etcétera, ¿no? Ah, pero hay una sección muy importante, eh, de este museo, que no solamente recoge obras hechas en barro, o arte, digamos, guaraní, sino también arte contemporáneo, y los diálogos del arte contemporáneo con estas manifestaciones, ¿no? Eh, las máscaras, que había olvidado decirle, y el arte plumario, todos son excelentes, tuve la ocasión de visitarlo, eh, hace varios años, y es realmente un sitio fascinante, tan fascinante, no sé cómo visitar el Museo del Oro en Bogotá, o el Museo Larco en, en, en Lima, que son algunos de los que hemos visto ya, eh, este museo está, digamos, a la, a la altura, de todo. finalmente nos vamos al país vecino, al Uruguay, y les muestro un museo recientemente creado, eh, dedicado a, Pablo Alchugarri, que es un importante escultor, eh, uruguayo, y, italiano, y tal uruguayo, si se puede decir así también, eh, que ha destinado su propia colección de obras de otros artistas que le han donado sus obras modernas y contemporáneas, eh, y ha edificado, pues, este edificio que está, no en Montevideo, sino en Manantiales, que está más cerca de Punta del Este, eh, y ahí pueden ver que está, es un espacio museístico que quiere dialogar con la naturaleza, vean ustedes otra de las vistas de, de accesibilidad al museo, y es una estructura, eh, bastante original, en términos arquitectónicos, y en términos de su, eh, castramiento urbano, eh, en el espacio natural, vean una imagen del interior, como ven, un museo, eh, también, eh, difícil para las exposiciones convencionales, pero muy rico para las exposiciones, eh, experimentales, la, las estructuras, o las esculturas que ven al lado derecho, en mármol, corresponden a Pablo Ayugarri, justamente, que es un escritor en mármol, que trabaja piezas monumentales, en un mármol, siempre de Carrara, eh, de una altísima sofisticación técnica, y de un gran vuelo poético, ¿no? y aquí el museo, al atardecer, al anochecer, vean ustedes que se ve como una aparición, eh, también, eh, es un museo también que tiene que estar, pensado, a partir del uso de materiales nobles, mucha madera, eh, y el vidrio que hay es, bastante poco, y se aprovecha mucho de la iluminación natural, como ustedes ven acá, ¿no? Entonces, con esta vista del museo del anochecer, eh, que es justamente un buen momento para empezar a soñar, dejo de compartir en la presentación, y les pregunto, ¿qué les parece? wow, sorprendente, uno definitivamente ha cometido un error en no ser un recorrido por América Latina, porque de verdad que es sorprendente, ok, es una buena recomendación, antes de irse a Egipto, a India, eh, y a todos esos lugares exóticos que uno quiere ir, un buen paseo puede ser viajar por acá, eh, porque hay realmente muchas cosas interesantes, que ver, que aprender, que compartir, eh, y que están pensadas con, con los estándares, con los mismos estándares en cualquier otra parte del mundo, ¿no? eh, gran parte de, de esos proyectos y de esas iniciativas, como ustedes vieron, son privadas, algunas son mixtas, efectivamente, tienen participación gubernamental, eh, o por lo menos, el apoyo, sensible, y algunas de ellas incluso, como el último museo que acabamos de ver, supera lo que el propio gobierno uruguayo pudo haber hecho en cualquier momento de su historia. Ese museo, un museo como ese, no existe en el Uruguay, una equivalencia, por ejemplo, ¿no? para tener un caso, eh, el caso del Paraguay, el Centro de Arte Visual del Museo del Barro, es también una entidad privada, con, con, con aportes, mixtos, y demás, pero, básicamente, ha sido iniciativa privada. El Malva, como lo vieron, es una iniciativa privada. Por supuesto, existen otras iniciativas públicas, ¿no? En los países, pero les traje una selección de cosas interesantes, novedosas, que no repiten modelos, ¿no? Eh, que ver. Eh, en Chile, sin embargo, el Museo de Bellas Artes, es privado, perdón, es público, y el Museo de Arte Contemporáneo, está escrito en una universidad, la Universidad Central de Chile, que es pública, ¿no? Eh, vean ustedes cómo los modelos van variando, eh, en función también de, de, lo que tienen, eh, de sus colecciones, y de cómo esas colecciones siguen creciendo. Entonces. Por cierto que, profe, que esas piezas del Museo de Arte, del barro, qué belleza, ya no había visto imágenes de, o sea, de los productos de esas etnias, de verdad que no lo había visto, pero por las pocas piezas que pude ver, así, cosas preciosísimas, ¿no? Con un alto sentido estético, como más refinada. Muy refinada, y déjenme decir, que, eh, nosotros en general, como tenemos nuestra propia historia en Venezuela, o en México, o en Perú, etcétera, nuestra propia tradición indígena, y cada una varía, ¿no? Eh, pero no nos hemos puesto a pensar mucho, culturalmente hablando de la tradición guaraní, la tradición guaraní, abarca toda la costa atlántica, que va, todo ese pedazo que va, desde el Brasil, todo el Brasil amazónico, baja, impacta en Uruguay, en Paraguay, ahí, en, en la propia Argentina, y hay partes, ¿no? Que tienen que ver, incluso también, con, eh, con Chile, también con la cultura mapuche, también, esa es una cultura riquísima, vasta, y, y de un gran alcance, eh, y en donde mejor se encuentra representada, es justamente, ahí, en el, perfecto, que decías, Gabriela, que se, pasé todo tu voz, y, y, que decías, bueno, ¿quién más tiene comentarios por allí? Liliana, Claudín, Lina, Romy. No, profesor, me siento como, viajando en, un pedacito de Latinoamérica, en esta clase, es de verdad maravilloso, ver todos esos museos, yo los anoto, y digo, algún día cuando, me toca visitar esos países, los tendré, pero, o uno se extiende a otro país, o sea, es muy, muy, muy sabroso comparar, ver, los que son más antiguos, los que son más modernos, eh, hasta las técnicas de exposición, como se las ingenio, está muy, muy interesante, de verdad, a mí me, bueno, me gustaron todos, el Malva, por ejemplo, nunca lo, siempre lo he tenido en mente, nunca he podido visitarlo, y, bueno, es como eso, algunos surgen, ya, básicamente, todos surgen de colecciones, que tienen, que sea de, como vimos el del barro, o las colecciones de arte específico en Latinoamérica, o los que son más contemporáneos, siempre surgen de un interés primero de coleccionar, y después, bueno, de compartir esa, ese, ese patrimonio, ¿no? Interesante, gracias. Bueno, efectivamente, como ustedes, ya se están dando cuenta, para el sueño utópico, imaginario, de unificar un museo global, de toda América Latina, bueno, hay buenos antecedentes, y lugares donde buscar, documentarse, prepararse para una empresa de ese tipo, es una empresa, por supuesto, monumental, eh, monumental, que depende mucho, por supuesto, y ahí sí, tienen un papel importante, los gobiernos regionales, locales, depende de esa, de la voluntad política, en la época, en que el Mercosur, por ejemplo, y, y aquí volvemos a nuestro primer encuentro, cuando hablábamos de los condicionantes históricos, de los museos, y los condicionantes políticos, ¿no? Bueno, en la época del Mercosur, por ejemplo, que por supuesto, sigue vigente, y activo, es una organización político-económica, que agrupa, pues, un grupo de naciones, como ustedes saben, y que muchas veces ha estado en discusión, quién entra, quién sale, por qué, por qué no, por qué sí, y tal, pero cuando se han puesto de acuerdo, los países del Mercosur, han hecho cosas útiles, culturalmente hablando, como, por ejemplo, la Bienal Mercosur, ¿no? Que era un esfuerzo conjunto, de varios países, que aportan, para que haya un evento, que hable de las bondades, de estar juntos, ¿no? Entre estos países. Bueno, iniciativas como esas, en Chiquitico, podrían hacerse, más grandes, por ejemplo, en algún momento, la OEA, la Organización de Países, Latinoamericanos, OEA, OEA, Americanos, no, la OEA, en, ya desde su creación, en 1948, creó una división, de artes visuales, que dirigió un señor, notabilísimo, el señor José Gómez Cicre, que viajaba, por toda América Latina, y estimulaba, todo tipo de proyectos, y demás, y que además, estimuló, una colección, que acabó, en el museo, de las Américas, que está en Washington, ¿no? Pero eso se paró, se murió Gómez Cicre, se murieron muchos de ellos, y qué sé yo, y esa fuerza, de los estados americanos, que ha estado, muy concentrada, en apagar fuego, con conflictos, con países, o con regiones, y demás, no ha podido cristalizar, pero eso, un museo, latinoamericano, es un museo, que tendría que emprender, la OEA, que es donde estamos, todos juntos ahí, o la mayoría, porque hay unos cuantos, que no están, como ustedes saben, pero también, por ejemplo, hubo organizaciones, como el Pacto Andino, que también era, regional, económico, política, bajo su sumo, se hicieron algunas cosas, de hecho, por ejemplo, en Caracas, existe una sala, que es la sala, esta que está en Altamira, ¿cómo es que se llama? Si alguien me lo recuerda, el arte. El arte. No, la que está cerca. La Corporación Andina de Fomento, por supuesto, hay otra organización, por ejemplo, que ya es una organización financiera, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, es la que, es el que, apoya el trabajo, de la, de la America Society, que está acá, en Washington, también, por cierto, y que provee de recursos financieros, y demás, a muchos países de América Latina, en fin, cuando piensen, en un museo grandote, o en, en grandes emprendimientos, tienen que pensar, en esas organizaciones, y en esas circunstancias, y en cómo, ellas pueden, coadyuvar, a que, estas ideas, y estos sueños, puedan ser factibles, obviamente, hablamos de organizaciones, organizaciones que a veces, que son inestables, porque son inestables, las relaciones, entre los gobiernos, de la región, porque depende mucho, de los matrices políticos, que cobran, en cada uno de los países, las situaciones, circunstanciales, y los museos dentro, están sujetos también, a eso, ¿no? Por supuesto, para pensar, en un museo latinoamericano, también hay que pensar, en lo que fue, durante muchas décadas, su adversario, su adversario, y que en realidad, hoy, es la integridad, más importante, a nivel global, sobre museos, que es el ICOM, ¿no? El International Council, del Museo, etcétera, ¿no? Porque está escrita, a la UNESCO, que a su vez, está escrita, a la ONU, ¿no? Entonces, esto nos conecta, con la situación global, uno tiene que pensar, tener una representación, en el ICOM, dije algo, muy rápido, hace un instante, que fue, que antes, era su adversario, bueno, resulta, que el ICOM, cuando surge, en 1947, 48, también, es decir, posterior, a la segunda, guerra mundial, lo que planteó, fue el enfoque europeo, de la museología, y, como ustedes imaginarán, finalizada la segunda, guerra mundial, lo que empezaba, era otra guerra, y le llamaban, guerra fría, en la guerra fría, había, un conflicto, entre oriente, y occidente, que en realidad, era un conflicto, entre capitalismo, y socialismo, pero, la mirada, eh, globalista, que tenía, eh, el ICOM, era una mirada, vista desde el enfoque europeo, y por eso, cuando se crea la OEA, ¿no? Que es una organización, inicialmente, era una organización, pana, americana, que era para unificar, el hemisferio, y no solamente, a Latinoamérica, había que crear, un brazo cultural, de enfoque hemiférico, que contrapechara, toda injerencia externa, a, el hemisferio, incluida, la injerencia cultural, y por eso, se creó, la, la oficina, de asuntos culturales, de la OEA, por eso, dije, hace un ratito, que, entonces, esto no es teoría, la conspiración, esto es historia, ¿no? Y es importante, tener clara la historia, y para saber, de dónde venimos, venimos, de constantes esfuerzos, por unificar, esfuerzos, valga la redundancia, pero también, venimos de constantes esfuerzos, por generar divisiones, esto cuando estamos, en nuestra pequeña escala, del museo soñado, y del museo imaginario, ¿no? Hay que considerarlo también, ¿por qué? Porque el museo imaginario, que queramos, sea, itinerante, o fijo, sea público, o sea privado, cuente con recursos propios, o con recursos ajenos, siempre va a tener que navegar, en sus circunstancias, y esas circunstancias, son más o menos favorables, para emprendimientos, de estos tipos, ¿no? Y por tanto, hay que pensar, en dotar, a nuestro museo, como institución permanente, que va a ser, sin fines de lucro, y demás, dotar, de una estructura, que sea, lo suficientemente, estable, como para superar, la inestabilidad, esta, de la que hablamos. Por eso, en realidad, todos los museos, que hemos visto, son un milagro, de sostenibilidad, han sobrevivido, todo lo que ustedes han visto, dictaduras, han sobrevivido, insensibilidad, hacia la cultura, momentos, de pobreza, presupuestaria, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces, un museo, tiene que asegurarse, su, no solamente, su permanencia, sino su inmortalidad. Quien emprende un museo, debe emprenderlo, para toda la vida, y no para que lo cierren, la semana que viene. Y algunos, de los museos, que vimos, por cierto, estuvieron cerrados, por periodo, pero cerraron, los edificios, pero los proyectos siguieron. ¿Por qué? Porque tenían colecciones, y había que darles un destino. Ese es el caso, por ejemplo, que les puse, del Museo Nacional de Cuba, cuando surgió. Estuvo tres, cuatro años cerrados, porque bueno, el mercado cerró, y no sé qué, y tal, y se quedaron sin sede. Pero tenían las colecciones, es decir, entonces tenían que gestionar, el museo, y toda la labor del museo, por décadas, fue, mientras estuvo cerrado, gestionar, a la consecución, de fondos, y demás. Les cuento, todo esto, no para su estatus, ¿no? Sino, para ver un museo, en el tiempo. Es decir, la perennidad, de un museo, es eso. Es, solventar, todos los avatares. Subir, todas las crestas, de las olas, y caer, siempre que se pueda, flotando, ¿no? Para la siguiente cresta, para la siguiente ola. Eso es sostener un museo, eso es pensar, en la perennidad de un museo, aunque sea imaginario. Profe. Sí. Yo justamente con este, con el museo este, de fotografía latinoamericana, que lo pensé como, tenía una gran duda con, con el tema de ser privado, pero viendo estos ejemplos, me queda claro que es posible, ¿no? puede ser una cosa como mixta, ¿no? Y también había pensado, lo que pasa es que, claro, como, se supone que lo que tenemos que darle, es algo, digamos, relativamente breve, para luego desarrollar, ¿no? Yo pensé justamente, en, cómo se, primero la cosa como, de la colección originaria, ¿no? Entonces, me inspiré en algo, que sé que existe. Y luego, este, este tema de la financiación, porque al final, hacer de intereses, o sea, al ser latinoamericano, oye, de pronto hay instancias, que pueden, claro, yo no desconozco de programas, o cosas de este tipo, ¿no? De apoyo, pero, como es un sueño, pero ahora que le odio. No, pero fíjate, depende de donde uno esté, fíjate, todas las organizaciones, que te señale, hay organizaciones mundiales, como, la Elicom, y la Unesco, uno. Hay organizaciones, eh, continentales, como, la OEA, o su oficina de, de asuntos culturales, que por cierto, tengo también que confesar, en la actualidad, está un poco detenido, pero, existe, ¿no? Y tiene historia, y de la buena, ¿no? Luego están, las organizaciones regionales, MECO, Sur, Pacto Andino, hasta el ALBA, era una buena idea, eh, hasta que dejó de serlo, ¿no? Eh, porque la idea era justamente eso, darle una consecución cultural. Eh, luego, están, eh, los sectores privados, eh, tanto personas, como organizaciones, que están haciendo. Como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que yo pensé en eso, que compran, que en Estados Unidos hay como membresía, gente que de pronto se aporte, y que tienen, no sé, va desde una silla, una sala, ¿no? Exactamente, y para eso, por supuesto, tú puedes crear cuerpos de notables, por ejemplo, un museo, para que sea sano, debe tener una junta directiva, obviamente, un comité asesor, y un comité de adquisiciones, ¿no? Son tres cosas. Y luego, de cara al público, eh, por ejemplo, en Venezuela se creó el concepto de, a me, la sociedad de amigos del museo, que es una variante, que esos eran los que gestionaban recursos, ellos se dedicaban a eso, a buscar recursos adicionales para el museo. Pero bueno, con un comité de adquisiciones, donde pueden haber notables, eh, del mundo empresarial, que son los que van a adquirir, los acervos que necesita el museo, por ejemplo. Eh, y con un comité asesor, que es el que te va a mantener en el norte, hacia donde tú vas. Y con una junta directiva, que es el que va a cuidarte de, los autoritarismos, y las ideas, tú sabes, demasiado, es decir, hay, hay que buscar siempre consensos, es muy importante. Claro. El museo es una obra colectiva, hay que buscar consensos. Porque si no, bueno, crea situaciones complicadas. O el museo llega un momento que se estanca, porque, bueno, el director este quería esto, y el otro, el que sigue, quiere matar lo que hizo el anterior. Eso no tiene sentido en un museo. Tú tienes que garantizar es la continuidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las constituciones en los países? Bueno, en los museos, es eso, ¿no? Yo pensaba también en el tema, o sea, si bien es muy difícil pensar que sea autosustentable, pero que sí puede generar ciertos niveles de ingreso. Por eso pensé, yo, por ejemplo, yo lo pensé como una especie de ciudadela. Ciudadela quiero decir porque no es un único edificio, ¿no? Sino un lugar en tránsito donde te desplazas a varios cuerpos de luz. Porque lo pensé en la Carlota, sabe que hay una cantidad de proyectos que se han hecho a lo largo del año, del tiempo, tratando de visualizar un posible uso para ese inmenso terreno, y entiendo que hubo ya un ganador para un proyecto, un pool de gente, y bueno, eso no sabe en el tiempo, pero en una idea idílica, ese sería un lugar. Sí, la Carlota ha sido un lugar muy soñado, al igual que hay otro lado que está enfrente de la Carlota, según se vea, hacia el norte, que ustedes vieron que había un vivero en la esquina del Parque del Este, y hoy Parque Francisco Miranda. ¿Se acuerdan de ese? ¿Dónde está el Museo del Transporte? Sí, sí, que vendían legumbres y eso. Bueno, ese es un lugar que en algún momento, me recuerdo cuando yo trabajaba en el Museo de Arte Contemporáneo, en algún momento se rumoraba mucho de que podía ser un posible lugar para reubicar el Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, ¿no? Pero que mucha gente ha soñado que también pudiera ser un museo, ¿no? Total, que eso que le generaba otros problemas, porque estaba el Museo del Transporte enfrente, y estaba ese vivero, del vivero viviendo dueño, y el Museo del Transporte, aunque siendo un museo modesto, era un museo único en Venezuela, entonces nos dejaba sin un museo para poner a otro, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas que sucede siempre. pero sí se puede pensar, sí se puede pensar en sitios como ese, como hay muchos otros sitios que no han tenido, por ejemplo, ya a la altura del día de hoy, parece ser que el edificio que está allá en la cumbre de la Ávila, el de Sanabria, creo que, o de... Sí, está el búrgula, está súper activo ahora. Está súper activo, pero ¿cuántas veces no ha estado súper activo y después se desactiva, ¿no? Y bueno, porque el plan es hacer un lugar recreativo, etcétera, como bueno, que fue lo que se pensó en la época de Pérez Jiménez. Pero a la larga, eso va a acabar siendo el mejor lugar posible para un museo, ¿no? De algo, un museo puede ser el museo de la modernidad utópica, o un museo de la utopía venezolana y la arquitectura, etcétera, porque el mantenimiento de ese sitio es alto, por la característica de la accesibilidad es costosa, porque, claro, creo que últimamente el precio del acceso está siendo subsidiado por el Estado, por el gobierno, pero en realidad las guayas esas hay que mantenerlas, no cada tres años o cinco años, hay que mantenerlas cuando hay que mantenerlas. Todo eso hay que tenerlo siempre a punto, para evitar accidentes y todo ese tipo de cosas. La humedad es alta. En fin, bueno, yo también me he puesto a soñar también cosas que hacer con lugares que a menudo se nos vuelven inservibles, ¿no? Yo de hecho pensé en inspirarme un poco en lo que fuera originalmente ese principio de la trayectoria de Bulemar con el Parque del Este, porque ahora están unidos. Yo no sé si cuando tú te fuiste, ya estaba esa unión con, entre el Parque del Este y la Carlota, ¿no? Entonces, dije, bueno, si se inspira un poco ese posible parque o esa área, aquello que inspiró Bulemar con el tema de las especies, esa cosa del agua, de no sé qué, una cantidad de cosas, ¿no? Y dije, bueno, bueno, por ahí me fui yo, como estoy soñando, estoy siendo libre, pero yo no sé si al final no había pensado ni en el agua, ni en los medanes, ni los pros y contras, ¿no? Sí, ahora también en las circunstancias venezolanas hay situaciones muy curiosas, ¿no? Como las que se dan por el cambio de las leyes inmobiliarias, etcétera. En un momento determinado era obvio que aquel que tuviera propiedades que no, tú sabes, no las tenía activas, era susceptible de ser expropiado o lo que fuera, ¿no? Y mucha gente inventó cosas. De ahí es de donde salen los proyectos de los galpones, la hacienda de la Trinidad y el de Trasnocho, ¿no? Aparte, por supuesto, de la sensibilidad de los dueños, que obviamente tenía sensibilidad por las artes, pero eso hace pensar que todavía quedan espacios de potencial utilidad que la gente no sabe qué hacer con ellos, y ante la angustia de que, bueno, de que puedan ser reutilizados para otros propósitos, bueno, se pueden plantear o se les pueden plantear ideas como esa, pero eso es cuando lleguemos al terreno práctico, ¿no? Bueno, cómo hacer posible, qué espacio necesito, dónde lo puedo buscar y cómo lo puedo conseguir, ¿no? Y lo que sí ya es obvio a estas alturas es que muchas de estas ideas son factibles, aún sin que uno no tenga los recursos, porque no se resuelven a billetazos, se resuelven con ingenio, se resuelven con capacidad de persuasión, se resuelven con la claridad y la pertinencia de los postulados, ¿no? A veces, indicando la idea del modo correcto, la gente lo ve clarito, ¿no? Y nuestro trabajo consiste en hacerlo clarito, ¿no? crear una idea para hacerla posible, ¿no? Porque muchas ideas de las nuestras, por ejemplo, incluso no solamente son fantasías, son ideas necesarias, ¿no? Ideas necesarias. Nosotros tenemos que, por ejemplo, para, para, como sociedad, sanar el trauma de la inmigración, tenemos que erigir museos para la memoria de la inmigración, ¿no? Tenemos que recordarlo de cuando nosotros nos convertimos en inmigrantes, porque nosotros la única memoria tenía, que teníamos era cuando recibíamos a inmigrantes, pero no nos recordamos cuando nos convertimos en inmigrantes hoy, que es en las últimas décadas, entonces nosotros necesitamos sanar esa herida, y convertirla también en una fortaleza cultural, ¿no? Nosotros necesitamos museos de la democracia, ¿por qué? Porque, bueno, porque, porque de todos los sistemas de gobierno imperfectos, a los que hemos tenido acceso, es el más factible, al parecer, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ese museo, para recordar cuando hemos sido exitosos, y cuando hemos dejado de ser, por ejemplo, pero también como personas, nosotros necesitamos tener museos para, para lo que no tiene lugar en la vida cotidiana, y en el mundo pragmático en el que vivimos, museos de fantasías, museos de sueños, museos, sin paredes, entonces, y todo eso lo necesitamos porque las sociedades necesitan eso, es probablemente el bien más preciado, para tener una vida espiritual y social sana, porque el museo también, después de todos los valores que hemos dicho, es un lugar de encuentro, nosotros necesitamos ágoras neutros, ¿no? Y así como tenemos la plaza pública y la calle para hacer marchas, y manifestarnos, y decir nuestra posición respecto a lo que hacen las autoridades, o no hacen, necesitamos ágoras neutros para encontrarnos, tocarnos, sobarnos, compartir, reírnos, etcétera, esos ágoras neutros, ¿cuáles son? Los teatros, los espacios deportivos, y los museos, eso es, el, el papel cívico de un museo, no nos vamos a meter allí tanto tampoco, para no ponernos tan severos, pero eso es lo que hacen los museos sin decirlo, cuando yo voy al museo, y me encuentro con la obra universal, no sé, de Michelena o de Reverón, ya no pienso de qué bando soy, no, pienso en que Reverón me identifica, y me identifico con él, por ejemplo, para poner un caso, y cuando vaya al museo de la imagen fotográfica, ya no voy a pensar de que estos son los buenos y los malos, este es el museo de las imágenes, y las imágenes nos recuerdan cosas, buenas, malas, no tan buenas, pero cosas memorables, cosas que merecen ser recordadas, compartidas, son las imágenes que le puedo mostrar a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a mi pareja, piensen ustedes, cómo se vuelve natural, todo como todo se vuelve natural, cómo todo rebasa el tecnicismo de decir, tenemos que hacer una posición cultural, es decir, se convierte en la vida, y eso es lo que deberían ser los museos para nosotros, y para los demás, parte de la vida, pero no es con el roga, por supuesto, es pensándolos así desde dentro, desde el deseo, y también desde la necesidad, desde la necesidad de tener esos ágoras, plazas, lugares, ámbitos, territorios, de encuentro, ¿no? Eso es el espacio del museo hoy, mientras lo pensamos así, el museo está vivo, mientras lo, cuando lo pensemos como cápsulas, se murió, porque cápsula es cápsula, ¿no? Es, ya es otra cosa, pero de eso, hay espacio también, ¿no? Para hablar de eso, pero creo que todos estamos coincidiendo en museos más empáticos, amables, en donde se conjuga la necesidad, con el disfrute, con la excelencia también, porque tienen que ser museos excelentes, ¿no? Los museos que uno entre y sienta que está en la casa, en la casa de la cultura de cualquier pueblo innombrable, ¿no? Con carteleras pegadas, y tiros mal puestos, e información no confiable, o falta de información, ¿no? Estamos pensando en museos que respondan el qué, el cómo y el cuándo, de un objeto determinado, de un proceso, de una experiencia, de museos que incluso sean reversibles. Vi que algunos de ustedes están proponiendo museos donde la selección lo haga el público. Genial. Ese es el próximo paso, la próxima utopía. Todavía no está resuelta. Hay varias tentativas de eso. Yo he visto como, por ejemplo, en el museo que vimos hace unos días, el de, el museo de Quito, el Museo Nacional de Antropología de Quito, vi una sección hecha con la selección del público. Pero todavía son esos, ¿no? Son módulos pequeños. Está la colección y entonces hay un pequeño segmento donde te dejan con las obras originales, ¿no? Están las parrillas, y están unas áreas predeterminadas para colgar obras o cuadros, y entonces cada espectador, según su gusto, puede llegar, manipular, por supuesto, seleccionar una obra cuya manipulación no es particularmente peligrosa, y un área bastante controlada, ¿no? Dentro del museo, con cámaras, etcétera. Entonces, yo me puse ahí, saqué unas parrillas, puse una para acá, metí una para allá, no sé qué, y tal, y me hice mis fotos, me divertí un rato, ¿no? Allí. Pero sí es factible, pero esa es la próxima utopía. ¿Y por qué es necesaria una utopía como esa donde el público también haga su propia curadoría y monte su propia exposición? Por una sencilla razón, porque en la vida es así, porque todo el mundo es curador en su casa, porque todo el mundo selecciona las fotos de su familia en su casa. Y antes, cuando la gente tenía más cultura de copia, impresión, porque las fotos que va a resguardar Gabriela se imprimían, ahora no, ahora están en el disco duro de la computadora, pero antes, cuando eso ocurría, la gente decía, esta sí, esta no, en esta está bien bonito. Ay, la de la primera comunión tiene que estar, por supuesto, y la de la graduación tiene que estar, eso es curaduría. ¿Y ustedes saben dónde vi la más alucinante de la curaduría? En el barrio La Bombilla hace cuatro o cinco años. Fuimos a visitar allí para un proyecto de un artista y había una señora que tenía unos, ¿cómo se llama? portarretratos de vidrios y espejos. Ustedes se imaginarán cómo sonaba aquello, con adornos así, una cosa conmovedora, en su ingenuidad decorativa, muy conmovedora, pero era en la sala, había todo un segmento de dos paredes y estaba la genealogía familiar completa y había una para cada cosa, aquí estaban los primos, los tíos, los abuelos, los no sé qué, y era, tú no sabías qué era, si era un altar, si era una exposición, si era un lugar de culto, pero se veía bastante festivo y alegre, ¿no? Y era el orgullo de la señora y la señora encargaba los portarretratos de vidrio a tamaño, para las fotos a tamaño que le mandaban los hijos, los primos, los tíos, la no sé qué. Una cosa insólita, eso es curaduría, eso es museografía, con los criterios personales de cada quien, porque curaduría es, en dos palabras, selección, criterio, ¿no? Y exposición, en dos palabras, puesta en escena, eso es todo, que nosotros rebuscamos palabras rebuscadas como esa que ustedes vieron allí, expografía, ¿sí? Porque claro, lo llevamos acá al rango de ciencia y a estudios de variables y a opciones, etcétera, y lo hemos sistematizado como una disciplina singular dentro del mundo de la musiquafía, pero todo eso no es sino una extensión de un comportamiento humano, un comportamiento que tenemos todos, coleccionar es un comportamiento general, si usted no colecciona obras de arte por distintas razones, usted colecciona juguetas, chapitas, cualquier cosa, todos coleccionamos cosas, libros, no hay nada más parecido a una colección que los libros, ¿no? Las bibliotecas de cada uno de nosotros son eso, colecciones de libros, ¿no? Entonces, coleccionar es algo que hacemos todos, curar es algo que hacemos todos, porque es seleccionar y exponer es algo que hacemos todos. Cuando nosotros partimos de ese principio básico de un comportamiento humano básico, podemos entender que todo lo que diseñemos desde esa premisa es posible y es posible precisamente, no solamente porque lo hacemos todos, sino porque hay disposición de nuestros interlocutores para aceptar esa selección. Claro, si nos aparecemos con una bata blanca y unos lentes dobles y con un cierto tono y una cierta aura de exclusividad, la gente se asusta y dice, oh, llegó el curador y tal, llegó el director del museo y aunque, bueno, hay que ser respetuoso con los rangos y es claro que la gente notable es notable simplemente, pero cuando pensemos en el museo hay que intentar quitarle toda esa carga de susto, ¿no? y darle la carga que es, es una extensión de nuestra vida. Ahora, si usted seleccionaba solo lo de su familia en su casa, aquí va a haber seleccionado lo de la otra familia, la familia humana, la familia a la que todos pertenecemos, ¿no? Y va a haber, no sé, lo que hace el vecino de más allá como una bellísima exposición que circuló por el planeta hace varios años que se llamaba La Familia Humana y tenía más de 5.000 fotografías y es el proyecto expositivo, por cierto, Gabriela, que eso lo tienes que revisar, el proyecto expositivo que ha tenido más público en el planeta porque estuvo en más de 130 países, 500 imágenes como de 200 fotógrafos o al revés, 5.000 imágenes como de 500 fotógrafos de todo el planeta mostrando la familia humana. Arrancó acá en los Estados Unidos, fue a Europa, fue a África, fue a África, una belleza de exposición. y se llamaba La Familia Humana y creo que fue de Swarovski o no me acuerdo ahorita. Ah, pues voy a averiguar, gracias por la referencia. Sí, interesantísimo. Entonces, bueno, se acabó el sermón. Básicamente no era un sermón, sino... que agradecemos. Básicamente la idea es que los museos vivos es porque hay personas vivas dentro y hay personas que los hacen. Entonces, y eso somos nosotros que los estamos imaginando. Y es para otras personas que nos estamos imaginando. Si empezamos así, yo creo que empezamos bien. Y esas cosas se convierten, ustedes vieron allí al señor Constantini. El señor Constantini era una persona como cualquier otra que dijo, bueno, empecé a ganar dinero y ya me podía comprar obras que quería y después dije, voy a donar mis obras. Le voy a donar a un museo que se parezca a lo que yo he soñado siempre. Y hizo un museo de arte latinoamericano y no solamente eso, sino que destinó parte de sus ingresos anuales y le da un presupuesto que es la mitad del presupuesto al Malva. La otra mitad se lo busca el Malva. ¿Con qué? Con la taquilla, con la venta, con los asesores, con los patrocinantes, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, sí, cualquiera de esos museos que ustedes tienen en la cabeza es posible. Una pregunta, profe, que yo llegué tarde a la clase. Las observaciones que usted nos hizo de esta primera sinopsio, esta primera aproximación al museo, nosotros podemos ir contestando las dudas que puso, las cosas directamente por correo con usted. Absolutamente, esa es la idea. Esa es la idea y la idea es avanzar. Dos cosas que noté y póngale énfasis a eso y a quienes escuchen esta grabación después. Uno, denle importancia a la colección, ¿no? Más que al edificio. Ustedes vieron que los edificios después podemos contratar, no sé, a Jan Novel para que nos haga algo, ¿no? Si es que necesitamos un edificio y si es que necesitamos carritos, chocones y qué sé yo, también contratamos a Tesla, al dueño de Tesla para que nos haga algo que además que no gaste combustible, que sea ecológico, cualquier cosa, ¿no? O hacemos el museo, no sé, como decía ¿quién sería Nelson el otro día? Como esta biblioteca en burro que había por ahí, qué sé yo, podemos hacer un museo de atracción sanguínea después, ¿no? No se preocupen por eso, pero ponganle atención a la colección, aunque no sea tangible, aunque no sea material, ponganle en la colección porque la colección va a definir el perfil del museo, ¿no? Y lo que se puede hacer en el museo. Entonces, a veces se les va un poquito la, entonces ponganle atención a los documentos, objetos, especímenes, cosas, todo lo que vaya allí, ponganle atención. Eso los vi muy preocupados con ese tema. Y lo otro, no se angustien en escribir demasiado, escriban lo preciso, lo que sea una idea clara ahorita, ¿no? Porque vamos a trabajar eso sinópticamente para poder lograr tener un perfil ideal de ese museo antes de la elaboración de un megaproyecto, ¿no? ¿Y qué necesitamos saber en la sinopsis? ¿Qué es el museo? ¿Ok? ¿Qué es el museo? ¿Cuál es su colección? ¿A qué se va a dedicar? Y modalidad posible de funcionamiento. Vamos a ir avanzando así, ¿no? Y les voy a decir por qué, porque cuando después ustedes quieran convertir ese museo en realidad a el posible inversionista, el posible ministro, o la posible institución que los quiera apoyar, va a leer la primera cuartilla. ¿No? Entonces, cuando lea la primera cuartilla, si le gusta, te va a decir, ¿y esto es posible? Claro, lea las demás. Pero la primera es la decisión, como ustedes bien saben. Entonces, por eso es que estamos tratando de que la idea esté primero redondita, y entonces después la vamos a ver, ¿cómo vamos a solucionar lo de la itinerancia? Bueno, mira, tenemos esta opción, esta opción, esta opción. Ok, sí, pero en esto van a sufrir las colecciones. Ok, bueno, para que no sufran las colecciones, vamos a hacer que, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ir dándole respuesta a cada uno de los problemas que genere este museo ideal, ¿no? Porque justamente esos museos que ustedes están creando no existen todavía, porque la gente se ha asustado desde el principio con el problema. Y bueno, la gente dice, no, 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 lo que quiero es un edificio como el George Pompidou, que esté en París otra vez, para que vaya mucha gente y vaya turista. Ah, sí, eso está fácil. Pero, ajá. En función a eso, digamos que, que podríamos, nuestra, nuestro próximo intercambio con, con, con usted, es como afinar esa sinopsis, ¿no? Y afinar esos puntos que nos estás diciendo ahorita, y un poco, tener como un anexo de, de, de la respuesta que, de dudas que por lo menos en mi caso planteó, o eso debería estar ya dentro como de esa corrección. No, no, de una vez, pueden ir usando el mismo archivo, yo creo que no hay problema porque estamos en una fase de anotaciones, ¿no? Pueden ir usando el mismo archivo. Ya cuando tengamos como la ideita redondita, entonces sí pasamos a un archivo en limpio, hacemos una presentación, le ponemos algunas imágenes para sugestionar, eso pensé de las imágenes que sí, sí, pero yo como entendí que era solo una sinopsis, yo dije, bueno, ¿será que se debemos poner imágenes alegóricas? No, no, ahorita estamos de colección, obviamente de obras, ¿no? Porque el edificio no existe, eso no, yo no, yo no pensé en el edificio, sinceramente yo estaba tan enredada con el museo que ni se me ocurre pensar en el, en la planta, pues no sé. Sí, entonces no, ese es el edificio. Piensen que además este museo, cuando finalmente ustedes lo puedan hacer, ya probablemente haya menos automóviles a gasolina, cuando esté funcionando plenamente, de aquí a 10 años ese museo de ustedes, porque puede ser que un museo toma tiempo, no es para el año que viene, cuando esté funcionando de aquí a 10 años, según las proyecciones, van a haber más autos eléctricos que a gasolina, y probablemente con paneles solares, por ejemplo, en el caso tuyo, entonces tú dices, ya yo no voy a estar pensando en, no sé, en una buceta, en una van, no sé qué, voy a pensar en lo, voy a adelantar, pero además, todo va a funcionar, incluso probablemente no haya, ni siquiera, ya están experimentando con los autos sin conductor, y eso va, no se preocupe que eso va. A mí me encantó, de verdad que me inspiró mucho, me encantó lo que dijo Romy, de esa idea del Museo del Doral, me pareció también como súper contemporánea y versátil, ¿no? Porque, que, y además, bueno, no sé, todo está sustentable, todo, de que tú puedas usar espacios que están vacíos, ¿no? En lugares, en el lugar donde tú te quieras posicionar, este, que te lo presten temporalmente, y bueno, o sea, lo que tienes es que cuidar, no sé, el traslado de las obras, la curaduría, lo que vas a montar ahí, pero eso ya te ahorra, pues todo ese, no sé, el rollo de pensar en una sede, en un personal, todo eso un poco que yo leí en lo del móvil, ¿no? Y tener como, como una estructura diseñada que termina también siendo algo más, más, más rígido, ¿no? Más, eso me encantó. Sí, y entonces, como decía tu frutero, uno no va a tener miedo. Ah, sí, y como digo esto, digo, por ejemplo, para Gabriela, para Gabriela tiene importancia ciertos otros tópicos, porque si es un museo de la imagen o de la fotografía para ser más exacto, y va, y hay, entre otras cosas, copias físicas y demás, si tiene que tener en cuenta eso sí, elementos de conservación, elementos de iluminación, y ta, 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 no son complicados, pero. Sí, está pensado como una parte en el sótano y en otro de los cuerpos estos que, que son, no sé si son tres o cuatro, porque está pensado también como una especie, como la idea es que sirva también como un centro de investigación, tomando en cuenta que puede ser como una suerte de puente entre países latinoamericanos, entre artistas, incluso pensé como en un área de, que haya como para residencia pequeña, como, no sé si alguna vez vieron en la, la asociación Fumbole, ellos tienen como dos departamentos para residentes, entonces pensando en eso, o sea, la idea es hacer un museo que sea un espíritu vivo, que no sea un repositorio de cosas, sino un movilizador y un generador de experiencia, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, claro, tú sí tienes que pensar en términos de espacio, en ubicaciones, pero que además que sea muy práctico, ¿no? al mismo tiempo. Y no sabía si un depósito abajo es viable por el tema también, no sé si debe, no sé, como nunca he visitado unos depósitos en un museo, no sabía, pues, pero me pareció razonable como dividir. Sí, de todas maneras, tú tienes que separar en el caso de la fotografía la conservación de negativo que debe ir en un tipo de área específica por las condiciones de temperatura, acuérdate de las características, sobre todo porque hay un segmento importante de la historia de la fotografía que no es digital, es analógico. Claro. No sé, si tienes los negativos, esos van en un sitio distinto a donde van las copias. El papel funciona distinto a la película del film, ¿no? Entonces, las condiciones de temperatura son distintas, etcétera, etcétera. Eso para el tema de los depósitos, pero en caso de la fotografía están las dos opciones, la fotografía montada en parrillera y la fotografía que es como prefieren los museos convencionales en planeras, ¿no? ¿Por qué en planeras? Porque, bueno, ahí ella está en reposo total, en cambio en marcada, cuando está en marcada, bueno, ella ya estaba viva. Entonces, bueno, tienes ese tipo de decisiones que tomar, ¿no? Y luego tienes el tema adicional de que lo que es analógico lo tienes que tener digitalizado también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para investigación, etcétera, puedes utilizar no la copia original a menos que venga el Horacio Fernández, el curador de fotografía más famoso de habla hispana, español, y, bueno, Horacio Fernández no va a ver el fotico digital, él quiere ver los vidas y quiere ver la... ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, poner ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que tener esa división, digamos, de medios informáticos, si se puede llamar o algo así, porque todo el tiempo vas a estar digitalizando y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que quizás es bueno incluso pensar en esos pequeños cuerpos porque no son que son edificios gigantes, ¿no? Este, puede ser un cuerpo solo para un área, digamos, de carácter, o sea, que tiene que ver con depósito, conservación, o sea, todo el área como operativa podría estar en un área específica. Sí. O esa disociación con el espacio no es conveniente. Bueno, tú puedes tener un área operativa independiente como la gran parte de la historia de los museos, ¿no? Es decir, lo que son áreas privadas del museo y las áreas públicas son las de exhibición, talleres y centro documental, etcétera. Pero, no sería mala idea considerar que esas áreas podrían ser visitables. Recuerden que hablamos el otro día de los depósitos visitables. Sí. Con niveles de accesibilidad visual, no táctil. Buenísimo. Entonces, bueno, como cuando ustedes recuerden que hay en las bibliotecas, especialmente en la Biblioteca Nacional o en las Bibliotecas Nacionales de todas partes del mundo, hay como dos maneras de acceder a los libros. Hay una donde tú llegas a la biblioteca y vas allí al quichero y agarras allí el mismo porque están a la mano los libros. Eso ocurre, por ejemplo, en la Biblioteca de UCAP, que es la nueva biblioteca que tienen allí en el Centro Cultural. Pero hay unos inculnables. Los inculnables, la división de libros raros de la Biblioteca Nacional en Venezuela que es la sección del libro raro no te deja tocar esos libros raros por cita, etcétera y tal. Si por tu investigación lo amerita, ellos hacen una cita y te lo sacan. Entonces, puedes tener ese, por ejemplo, con negativo la gente no tiene que estar interactuando, ¿no? Pero puede ver el área donde trabaja en el laboratorio a través de un vidrio la gente pasa y entonces ve allí al técnico trabajando en el laboratorio y tal. Entonces eso da como mucha emoción porque dicen, ah, mira, están trabajando y tal. Y tal. Y los almacenes de fotografía, bueno, las planeras pueden estar visibles, qué sé yo, tal, tal, tal. La gente puede pasar y leer allí que afuera dice fotografía de Salgado, la búsqueda del oro en Brasil, no sé qué. Ah, mira, y eso está aquí, sí, hay comado para verlo, ah, pasa por ese documental, ¿no? Entonces, tú puedes combinar eso porque una cosa importante de los museos hoy es hacer visible que no solamente tienen una colección, sino que el museo en sí mismo es un trabajo, una actividad, una práctica vital. Y si la gente te ve trabajando, ¿no? Incluso favorece no solamente a los espectadores, favorece a los que dan aportes. Dicen, ah, pero esta gente sí trabaja. Bueno, y promueve el interés en disciplina que de pronto la gente ni siquiera visualiza como una oportunidad de carácter profesional, ¿no? para la gente más joven. ¿No? Exacto. O sea, que vea, yo por ejemplo en mi vida, en mi juventud, en mi adolescencia, jamás tenía vínculo con algo, no sé, no se me hubiera ocurrido nunca, ¿me entiendes? y me llevaron a museos, pero me llevaron a ver obras, pero no se me ocurrió jamás pensar en la estructura y cómo allí habían profesiones que eran de interés, a mí por eso me parece apasionante el tema de la conservación, creo que me hubiera encantado irme por ahí. Sí. Bueno, también puede ser interesante por este lado. Sí, sí, sí. Bueno, imagínense ustedes este concepto, cuando, si ustedes buscan los libros institucionales del Museo Arte Contemporáneo, desde el principio Sofía Inver concibió el museo como una bóveda y las obras como joyas, ¿no? Y realmente es poético y hermoso, pero es de otra época. Ya tú no puedes seguirle diciendo la gente que el museo es una bóveda porque el museo no es un banco que retiene valor, ¿no? El museo debe liberar el valor de lo que tiene, ¿no? Entonces, para bóveda los bancos, ¿no? Entonces, y sí, si efectivamente las obras son joyas, pero bueno, lo que estás liberando esa joya es en función de un valor colectivo porque encerradas no tienen valor, tienen valor para los cuatro o cinco que los pueden adquirir o no sé qué, pero no tienen valor para el colectivo y es de lo que se trata el museo, ¿no? Entonces, fíjate como una idea muy bonita, ya está de tiempo, ¿no? las joyas de la colección en la bóveda que es el museo, no, 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 ya nadie piensa museos como bóveda, tiene que ser ni siquiera como templo, porque el templo lo que hace es intimida, ¿no? Y te obliga a guardar silencio y no, la gente lo que quiere es seguir su vida, ¿no? Y eso es un aprendizaje de esta época que hay que considerar. Bueno, jóvenes, entonces, creo que nos excedimos otra vez, como si has pensado. No, pero bien, gracias de verdad por todo, nos ha dado mucha información, unas miradas sumamente estimulantes y trascendentes también, ¿no? Entonces, bueno, les prometo para la próxima. muy actual, o sea, nos va rompiendo paradigmas que tenemos de los museos es súper, de verdad, hoy ha sido muy inspirador. Yo espero más tarde que coloquen la clase para poder ver los primeros minutos que me perdí. Claro que sí. Lamentablemente. Bueno, buenísimo. En la próxima clase, entonces, no vamos a dejarle viajar por ahí, pero vamos a meternos ya en el museo porque hemos estado solos de visita, ¿no? Pasando por las puertas, viendo los edificios, viendo de lejos las obras, pero bueno, las próximas clases van a ser un poco más técnicas, vamos a ver el tema específico de la arquitectura del museo y las áreas que contempla, los aspectos vinculados a la museografía, los aspectos vinculados a los textos de sala, los diseños, a la parte documental y todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta entonces, que la pasen buenísimo y que aprovechen las demás clases. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Bye.